Y esto es lo que todos nos dicen apartarla Porque yo sé que muchos de ustedes recuerdan cuando eran pobres Y se iban a echar sus culcos allá con mi trate en Mazón Y todos recuerdan cuando eran pobres como nosotros Hace muchos años les quiero platicar que nosotros éramos bien pobres Gracias a Dios, ahora estamos médicos con nuestros gobiernos Tu trabajo de mi espíritu, tu trabajo de mi corazón Estos fracos, de su apoyo, son tu belleza, son mi dolor Hay que hablar, hay que eres, que fuiste, que yo no sé por aquí Tú sé que me querías y sé que me adorabas Pues ya paso y en regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Ahora han llegado el acorde y que van a cantar todos ustedes a la punta de tres Te voy a esperar, te voy a esperar, te voy a esperar Dice una, y dice dos, y dice tres ¡Vamos ya mal! ¡Vamos! 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 ¡Pero borracho! ¡Venezamos un momento! Te fuiste, yo no sé con quién No sé que me querías Y sé que me cuidabas ¿O si acaso quieres estar? Te voy a esperar Te voy a esperar Vamos a ver a todos los varieguitos, dicen ¿De tus náculos jamás te coñan? Que no te acerco una tienda Y así son ¡Como tú un salvaje! ¡Quieres a ver! ¡Cantos a ver! ¡¿Has visto cómo vas a ir? ¡Venezuela, me sale! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!